Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl Este sábado nubes en el centro y sur, también precipitación entre los lagos y Magallanes. El domingo baja a las máximas en la zona central. Se esperan chubascos desde Ñuble hasta Magallanes. Revisemos el detalle. En el norte grande, mayormente soleada la costa, nubes en la cordillera y probables chubascos por la tarde. Este domingo, nublado despejado al borde de mar de Atacama. Mientras tanto, los valles soleados. El borde costeo de Coquimbo con algunas nubes en la mañana. En la tarde, la costa soleada. El interior continúa despejado. Escasas nubes en la región de Valparais. Incluso baja a las máximas. En San Felipe se esperan 29 grados. Nubes altas por la mañana en Oginso y en Magallanes. Por la tarde a rato se despeja esta última. Baja a las máximas en ambas regiones. Parcial la región de Ñuble con chubascos a fines del día en parte de la región. El vio vio, nublado con precipitaciones que llegarán durante la tarde. La araucanía, lluvias, probables tormentas también desde el mediodía. Ya rato será fuerte en la precordillera. Más azul, precipitación sea rato intensa en la región de los ríos y los lagos. Y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Los pronósticos de la zona austral. Aysén con lluvia. Entre nublado parcial la región de Magallanes. Los pronósticos insulares. Una jornada nublada de la Chipe de Ojo Fernández. Rapanui con chubascos y la península antártica. Muy vienta. Nubes altas se esperan al despertar en la capital. La mínima, los 12 y hasta los 13 grados. La tarde estará parcial en la capital. La máxima entre los 26 y los 27 grados. Los próximos tres días en la zona norte. Pocas nubes en la costa. Pero la precordillera, la entrada y capenacota. Dentro, Fagasta. Segunda por la tarde. Y se podrían registrar chubascos. En la zona central el sol predominan los próximos días en el centro. Pero en martes, a fines del día, podrían caer precipitaciones. Pero aquí, en el bio bio. En la zona sur el lunes, chubascos en los lagos. En martes estará desde la Araucanía a Magallanes. Y el miércoles, un lado a la zona. Hasta aquí el informe en TV Tiempo. Los invito a no se pierda el sueño contigo. Nuestra 9.13 de Turca. De lunes a viernes a las 19.30. Solo por TVN. Hasta pronto. ¡Gracias!